La diputada del FMLN, Dina Argueta, aseguró que la Dirección de Obras Municipales no está ejecutando proyectos con todas las alcaldías del Departamento de San Miguel. De los municipios que gobierna el FMLN en el Departamento de San Miguel, tengo conocimiento que la DOM ha llegado, como llegó al inicio, la mayoría de los municipios a tomar las fotos, supervisiones y mediciones y el requerimiento de las obras de los municipios. Pero no conozco al día de hoy que la DOM esté ejecutando directamente. Fui hace poco, pocas semanas, en este caso al municipio de Nueva Edén de San Juan, donde la DOM llegó inicialmente cuando se creó, sin embargo después de eso ya no volvió a llegar. Comentó que la DOM solo se acercó a las alcaldías cuando se creó, pero ha pasado más de un año que no se ha ejecutado ningún proyecto solicitado por las municipalidades. Recibieron la solicitud de la comunidad, de la municipalidad, de cuáles obras eran las necesarias, sin embargo no se ha ejecutado al día de hoy ninguna de estas. Entiendo que algo similar ha pasado en las otras, entonces hay prioridades y muchas veces la DOM no está en esas prioridades en los municipios que realmente lo ameritan. Entonces casi siempre son decisiones también que tienen que ver con los políticos. Gracias. 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 Gracias.